Trastornos del sueño, es lo que vamos a tratar el día de hoy, familias preventivas en este consultorio en vivo con el doctor Jorge Naranjo. Doctor, qué gusto, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque este tema lo ha pedido nuestra audiencia, Trastornos del sueño. Pero cuénteme, doctor, ¿cuáles son estos trastornos? O sea, primeramente el concepto es que el trastorno del sueño es la incapacidad del ser humano de mantener un sueño reparador. ¿Conciliar un sueño en las horas adecuadas? Adecuadas y más que todo porque al siguiente día no puede la persona mantener un ritmo de vida normal. Porque está débil, porque le pasa factura. Por supuesto, entonces los trastornos del sueño son muchos, por ejemplo el insomnio, el otro es el síndrome de piernas inquietas, las apnias del sueño. ¿Cómo es eso de piernas inquietas? Que el paciente en la noche tiene muchos movimientos de sus piernas. ¿En la noche? Cuando está durmiendo, se mueve mucho. ¿Ya mueve las piernas? Sí, síndrome de piernas inquietas se llama. Entonces esto es producto de muchas enfermedades que puede tener el paciente. Entonces puede ser por una polineuropatía, ya sea por diabetes, puede ser un cáncer que tenga, o también anemias, disminución de hierro y de ácido fólico. Mi querido doctor, a ver, vamos por favor para que usted en casa tenga esa pauta. Identifiquemos cuáles son estos síntomas, esas alertas, las banderas rojas para que usted diga, puedo tener trastorno del sueño. Y lo vamos a leer en pantalla. Imposibilidad para conciliar el sueño, despertar temprano, agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares y sociales. O sea, tener desgano en general, doctor. Así es, o sea, fisiológicamente el ser humano está hecho para descansar las ocho horas. Hay pacientes que, o sea, normalmente uno tiene que dormir entre siete horas y media a ocho horas. Pero hay individuos a veces que necesitan hasta nueve a diez horas para estar reparados al siguiente día. O también hay pacientes que con cinco horas ya tienen un buen día porque han tenido un buen sueño. ¿Tiene que ver la edad de pronto con el hecho de que una persona pueda dormir cinco y esté bien? O sea, fisiológicamente el ser humano desde que nace duerme más. Cuando un niño recién nacido nace, duerme veinte horas. Entonces a medida que van pasando los años, fisiológicamente ya a partir de los 40, 50 años, 60, ya van disminuyendo las horas del sueño. Ok, ¿sabes qué, mi querido doctor? Tengo preguntas del público y aquí me menciona, mi querida Juanita, que desde la pandemia su sueño ha cambiado y no ha logrado hasta ahora poder dormir sin tomarse una pastilla. Sin pastilla no puede conciliar el sueño esta ama de casa. Bueno, este... ¿Y qué tiene que ver la pandemia? Claro, o sea, los insomnios, eso entra en el grupo de los insomnios. El insomnio puede ser de origen agudo o puede ser crónico. Cuando es agudo es cuando usted tiene algún tipo de problema, por ejemplo, el tipo de problema que hemos tenido en nuestro país, la delincuencia. Hay despidos intempestivos del trabajo, también estrés por divorcio, estrés emocionales. Todo eso le produce un insomnio, porque de pronto el paciente ha dormido bien, pero aparecen estos síntomas de insomnio. En lo que respecta a la señora sería un insomnio crónico ya, porque pasa de un mes. La señora, exactamente, tiene cuatro años tomando pastilla para dormir. Hablamos de que todos los días la toma. ¿Hay algún efecto de pronto en este caso? No, o sea, la medicina ha avanzado y la medicación está hecha para beneficio del paciente. Si ella no duerme, ella duerme con medicación, está bien. O sea, pero la medicación me imagino que debe ser bajo una receta médica. Claro, o sea, que no sea una medicina que produzca dependencia física y psíquica. Pero eso tiene que diagnosticarlo y recetarlo un neurólogo. Si hablamos de pandemia, tenemos que hablar también de la delincuencia, que lamentablemente azota en nuestro país. Y esto genera también ciertos trastornos de insomnio acá en el país. ¿Cuál es el más frecuente y cómo lo podemos combatir? Lo vamos a tratar luego de la pausa comercial en este espacio. El consultorio en vivo, familias preventivas.